¡Va Fabra! ¡Cuarto penal para Boca! ¡Fabra! ¡Aquí va Fabra! ¡Fabra! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Fabra! ¡Gana Boca por penales! ¡4-3! ¡Va Fernández! ¡Un pasecito a la red! ¡Es un pasecito a la red! ¡Mirá! ¡Qué genial al medio! ¡Intuyendo que el arquero iba a elegir! ¡Un pase a la red! ¡Y ataja Andrada! ¡Buena Fernández! ¡Boca pasa la cempa!